Hola queridos hermanos y hermanas que nos ven a través de este medio, soy Sor Roxana, misionera servidora de la palabra, haciendo esta experiencia de la oración aquí en la Casa de Oración, Silencio y Paz de Tarimoro, Guanajuato. Hoy me toca compartir con ustedes el tema del Alexio Divina, que corresponde al último tema del tercer curso, Orar Evangelizando. Y bueno pues los voy a invitar para que nos pongamos en las manos de Dios para iniciar este tema y que sea Dios el que nos hable a cada uno de nosotros. Si tienen su Biblia a la mano, vamos a tomar el Salmo 128, es el Salmo de las bendiciones del Señor. Estas bendiciones pues las deseo para cada uno de ustedes, que Dios derrame sobre cada una de sus familias estas bendiciones que nos ha prometido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien. En la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas. Tus hijos alrededor de tu mesa serán como retoños de olivo. Así bendecirá el Señor al hombre que lo honra. Que el Señor te bendiga desde el monte Sion. Que veas el bienestar de Jerusalén todos los días de tu vida. Que llegues a ver tus nietos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias en estos momentos por permitirnos estar reunidos en torno a tu palabra. Gracias, Señor, por estas bendiciones que tú nos prometes. Queremos, Señor, que envíes la luz de tu Espíritu Santo, que venga a iluminar nuestra mente, nuestro corazón, que podamos descubrir lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Todo esto, Señor, te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, y por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, pues, les decía al principio de este tema, el tema se llama la lección divina. Podemos decir así, una lectura divina es lo que vamos a compartir con ustedes. Es una forma de orar con la palabra de Dios. Ya a lo largo de este tercer curso bíblico, pues, ustedes han recibido muchas formas en que podemos orar. Esta es también una más, pero no una más así como del montón, ¿verdad? Sino una más que es una riqueza para nosotros. Siempre el meditar la palabra de Dios será para nosotros una fuente de inspiración para nuestra vida. Y bueno, pues, la lección divina que les voy a compartir la forma de hacerlo no es la única. Existen muchos métodos para hacer la lección divina, desde métodos a lo mejor muy pequeñitos, que pueden constar de tres pasos, de dos pasos, hasta también hay métodos que pueden constar hasta de diez pasos. Así que no les caiga de sorpresa que por ahí puedan encontrar algún otro método. El que nosotros proponemos en nuestro curso de evangelización, orar evangelizando, consta de cinco pasos, comenzando desde un paso cero. Esta es la forma en que nosotros hemos aprendido a hacer la lección divina y la queremos compartir con ustedes. Bueno, pues, al iniciar con el paso cero, este paso cero implica que nosotros hagamos un silencio interior, no solamente exterior, sino también interior. Ya en sí podemos ver a lo mejor estar acostumbrados o buscar la manera de hacer un silencio exterior, pero no se trata solamente de eso, de hacer un silencio exterior, ocultándonos a lo mejor en algún lugar donde podamos orar, donde nos podamos concentrar, donde no haya teléfono que suene, donde no haya personas que pasen ni nos distraigan. Podemos buscar primero ese silencio exterior, pero después tenemos que ir más allá. Buscar también un silencio interior, que implica disponer nuestro interior, callar los pensamientos, callar un poquito, controlar un poquito lo que decía Santa Teresa, la loca de la casa, que puede ser la mente, que nos puede a veces jugar por ahí un poquito y distraernos. Entonces, en este paso cero los voy a invitar a eso, a que busquen hacer un silencio exterior, pero también un silencio interior, que nos disponga precisamente a la lección divina. Como paso uno, los voy a invitar entonces a que hagamos una lectura del texto que hemos elegido. Un ejemplo, ¿verdad? Podemos elegir a lo mejor Lucas capítulo 6, versículo 27 al 36. Entonces, yo busco mi texto en la Biblia, marco bien dónde voy a iniciar, en este caso el capítulo 6, versículo 27, y dónde voy a terminar, que es en el versículo 36. Entonces, yo marco mi texto para, ya ven que a veces pasa que nos picamos con la palabra de Dios y cuando menos acordamos ya nos fuimos leyendo tres, cuatro páginas más. Entonces, no. Primero tengo que tener bien claro cuál es el texto que voy a reflexionar, que voy a utilizar para hacer la lección divina. Entonces, en este primer paso que es la lectura, les voy a pedir que ustedes hagan una lectura pausada de este texto y vayamos imaginando lo que el texto dice, a manera de que nos vayamos como metiendo en la realidad del texto. Esa va a ser una primera lectura. Después les voy a pedir que hagan una segunda lectura del texto y en esta segunda lectura podemos ir subrayando aquello que llame nuestra atención, aquello que nos impacte, aquello que nos guste más dentro de la lectura. No es pecado que usted subraye el texto, ¿verdad? Hay veces están como esos mitos donde la gente piensa, ay no, no puedo subrayar la Biblia porque es sagrada. Claro que sí, la palabra de Dios es sagrada, pero si usted lo está haciendo con un sentido de resaltar algo del texto, no tiene nada de pecado. Claro, si usted se va a poner a rayar y a hacer monitos ahí, pues claro que eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero aquí entonces en esta segunda lectura que usted va a hacer del mismo texto, le voy a pedir que vaya subrayando aquello que llame su atención. Y después vamos a hacer una tercera lectura del texto donde usted solamente va a releer aquello que subrayó. De manera entonces que estas tres lecturas nos puedan ayudar a tener una idea clara de qué es lo que dice el texto. Cuando terminemos este primer paso de lo que es la lectura, tendrá que quedar claro en nuestra mente, sin tener que ver la Biblia, tendrá que quedar claro en nuestra mente de qué me habló ese texto, de qué trata ese texto. Entonces ya yo puedo ahí decir, bueno, pues se habla de la mujer samaritana, en mi caso si fuera el texto de la samaritana. En este caso, que es el texto del amor a los enemigos, bueno, pues yo tengo que tener claro quién está hablando, de quién se está hablando, qué están diciendo esos personajes o en esos ejemplos que estamos recibiendo, cuál es la idea que se nos presenta. De manera que si usted ya sabe responder a estas preguntas, pues entonces ya usted podrá decir que leyó la palabra de Dios. Y entonces después de este primer paso que es la lectura, vamos al segundo paso que es la meditación. Vamos a entonces ahora a comenzar a meditar la palabra de Dios. Ese texto que ya leímos, que ya tenemos claro de qué nos habla, vamos entonces a comenzar a hacer la acción de meditarla. La meditación se compara a una acción de rumiar propia de los animalitos, ¿verdad? Hay animalitos como las vacas que comen, después se echan y comienzan a traer nuevamente la comida y la están repasando y la están repasando y luego se la tragan. Entonces, esta acción de meditar es más o menos así. Yo traigo a la mente el texto, lo que me ha dicho la palabra de Dios, lo que trata la palabra de Dios y trato de estarlo rumiando, rumiando, ahí, masticando, ¿verdad? Repasando, ¿sí? Y entonces esa acción de repasar y repasar el texto, yo tengo que irme preguntando, ahora, ¿qué es lo que ese texto me está diciendo a mí? ¿Qué es lo que a mí me dice ese texto? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí a través de ese texto? Ya no es solamente pensar, ¿qué dice? Sino ahora tengo que llegar a descubrir qué me dice a mí. Si nosotros, hermanos, hacemos una verdadera meditación de la palabra de Dios, esta palabra tendrá que tener un impacto fuerte en nuestra vida. Tenemos el ejemplo de muchos santos que ha bastado un texto bíblico, una frase de la Biblia, para cambiar toda su vida. Y esto es lo que tiene que lograr la meditación en nosotros. Tiene que lograr impactar mi vida para que yo dé el paso del cambio. Tenemos grandes ejemplos como un San Francisco Javier, que le bastó escuchar de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al final se pierde a sí mismo. Y esa sola frase, hermanos, le impactó tanto, le llegó tanto a lo más profundo de su vida, que fue capaz de dejarlo todo para seguir al Señor. Tenemos otro ejemplo, como la madre Teresa de Calcuta, que solamente escuchar la expresión de Jesús en la cruz, tengo sed. Escucharlo en un día ordinario, en un día cualquiera, esa frase, impactó su vida al grado de que recibió un llamado dentro del mismo llamado y sale de su comunidad para fundar a las hermanas de la caridad. Una obra que hasta nuestros tiempos es sumamente conocida e impacta a creyentes y no creyentes. Entonces, esto no solamente sucede en los que ya conocemos como santos, tiene que suceder en nuestra vida diaria. Tenemos que meditar la palabra de Dios de tal manera que nos impacte, que nos interpele, que nos incite al cambio. Cuando nosotros terminemos este segundo paso, que es la meditación, entonces ya tengo que tener muy claro qué es lo que Dios me está pidiendo a mí, qué es lo que Dios me está diciendo a mí. Y este segundo paso bien hecho, nos va a llevar al tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Automáticamente, una persona que ha meditado la palabra de Dios, que ha descubierto lo que Dios quiere de ella y lo que Dios le está pidiendo, automáticamente, hermanos, surge la oración. La persona se siente necesitada a hablarle a Dios, a comprometerse con Dios, a darle gracias, a pedirle perdón, según la inspiración que ha recibido de la meditación. De tal manera, entonces, que esa oración no debe ser una oración forzada, sino que tiene que ser algo muy natural. Nuestro padre fundador nos recomienda que este tercer paso, la oración, lo escribamos. Eso que surge de tu corazón, a decirle a Dios fruto de esa meditación, tú lo comiences a escribir. ¿Por qué? Porque a lo mejor en otro tiempo, más adelante, tú recuerdas o repasas esos escritos que has hecho y entonces vuelves a recordar aquello que Dios te inspiró y puede servirte para tu vida. De manera entonces, hermanos, que este tercer paso que es la oración, pues es el fruto de la meditación que hemos realizado. Después de la oración, entonces viene el momento del cuarto paso, que es la contemplación. La contemplación, pues no es así como a lo mejor mucha gente piensa, ¿verdad?, que es solamente tener este, como arrobamientos místicos, ¿verdad?, o manifestaciones especiales del Señor. Claro que lo hay, hay quienes han recibido eso, muy bien. Pero aquí este cuarto paso de la contemplación, se nos propone como un mirar nuestra vida, mirar nuestra realidad, mirar nuestras relaciones con los demás. Y entonces pensar, esto que Dios me ha dicho en su palabra, esto que yo descubro que Dios me está pidiendo a mí, dentro de mi realidad y de mi vida, ¿dónde yo lo tengo que aplicar? Y entonces para eso es este trabajo de la contemplación, ¿verdad?, comenzar a repasar cómo yo estoy viviendo, cómo es mi entorno familiar, mi entorno de trabajo, mi entorno de relación con los demás, cómo, cómo, cómo estoy, ¿verdad?, en esas relaciones con los demás, y entonces, ¿dónde yo puedo aplicar este texto bíblico? ¿Dónde me hace falta? Un ejemplo, a lo mejor el texto que usted está meditando, pues bueno, es el texto de, donde se pide perdonar, donde Dios me pide perdonar. Y entonces, en el momento de la contemplación, yo tengo que mirar mi vida, a lo mejor un poco mi pasado, un poco mi presente, y decir, bueno, ¿a quién tendría yo que perdonar? ¿O a quién tendría que pedirle perdón? ¿O a quién a lo mejor yo he afectado y como que no me he acercado, verdad?, o me he alejado, fruto de X situación. Entonces, este trabajo de la contemplación es un trabajo muy real, muy palpable, y que tenemos nosotros que descubrir, donde Dios me pide aplicar su palabra. Y entonces, el quinto paso, pues es un resultado de este cuarto paso, de la contemplación, viene la acción. Que sería el quinto paso, ¿sí? La acción. Ya descubrí a quién tengo que perdonar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, si puedo y me atrevo, pues ir y a lo mejor decirle a esta persona, ¿sabes qué? Te perdono por esta situación. Si a lo mejor no nos atrevemos, bueno, pues en oración, pedirle al Señor que, o decirle al Señor, yo perdono a esta persona, perdono a esta situación, perdono esto que pasó. O también, si yo descubrí que tengo que pedirle perdono a alguien, entonces, el quinto paso de la acción es buscar a la persona y pedirle perdón. Claro que necesitamos mucha humildad, claro que necesitamos la ayuda de Dios, pero es necesario, hermanos, que la palabra de Dios no se quede solamente en buenos deseos, sino en que vayamos a la acción. Voy a compartirles aquí, en este quinto paso, les voy a compartir el texto de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos del 22 al 25. Aquí el apóstol Santiago nos hace esta sugerencia de que nosotros tenemos que llevar a la práctica la palabra de Dios. Nos dice así el texto bíblico. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica, es como el hombre que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta, se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad, y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Muy bien, San Pablo entonces, perdón, el apóstol Santiago, nos está invitando a practicar la palabra de Dios. No solamente dice hay que oírla, no solamente hay que entenderla, no solamente hay que tener claro que nos está diciendo, sino tenemos que ser valientes y lanzarnos a practicar la palabra de Dios. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí, bueno, no me ha pasado personalmente, pero he escuchado muchas veces estas expresiones. Hay gente que dice, ay hermana, pues para qué ir a misa. Todas las misas dicen lo mismo, todas las misas es igual. O luego ya cuando está la gente después de un tiempo, ¿verdad? Yendo ahí a su curso bíblico o a su círculo bíblico, o un grupito ahí que, bueno, comenzó y se propusieron meditar la palabra de Dios. Y después de un tiempo dicen, pues es que siempre es lo mismo. Yo no le encuentro chiste a eso de ir y que siempre estemos ahí escuchando la palabra de Dios, y que siempre estemos meditándolas, no le encuentro sentido. ¿Saben por qué, hermanos, muchas personas llega el momento que esto les aburre? Nos lo dice aquí Santiago. Porque no practicamos lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, dice aquí el apóstol, ¿verdad? El que solamente oye el mensaje y no lo practica, es como el hombre que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta, se olvida de cómo es. Entonces, es así. Se me vuelve alguna rutina porque no estoy practicando. Dice al final que la felicidad se encuentra en practicar la palabra de Dios. ¿Dónde voy a experimentar la alegría o el sentido de ir a escuchar la palabra de Dios? En practicarla. En que yo me proponga practicar algo de la palabra de Dios. Un ejemplo, si ustedes van a ir a los domingos, yo te invito a que este próximo domingo que tú vayas, pongas mucha atención a las lecturas que son palabra de Dios. Pongas mucha atención a la explicación que dé el sacerdote. Y por lo menos, de todo esto que tú vas a escuchar, tomes una idea. Agarres algo y digas, esto que acabo de escuchar, yo lo voy a practicar en la semana. Es más, saliendo de aquí de misa, voy a comenzar a practicar esta idea. Voy a comenzar a practicar esto que yo descubrí que Dios me está diciendo. Y entonces, hermanos, en practicar esa pequeña idea, ese pequeño versículo, esa pequeña explicación que vas a grabar en tu corazón, vas a experimentar felicidad. Y vas a desear que ya llegue el próximo domingo, porque quieres nuevamente escuchar algo que cambie tu vida. Porque lo experimentaste en la semana pasada. Eso que te propusiste practicar, comenzó a cambiar tu vida. Porque el cambiar, hermanos, no es un arte de magia. No es, ay, yo ya escuché la palabra de Dios y ya mi vida va a empezar a cambiar. No, requiere nuestro esfuerzo. Dios pone lo que le corresponde, lo que le toca. Dios ha puesto su espíritu en esta palabra. Dios nos da la inspiración. Dios nos da la gracia. Pero el esfuerzo también tiene que ser parte de nosotros. Que nosotros nos comprometamos a practicar la palabra de Dios. El salmo que yo les compartí al principio, pues expresa eso. Dios quiere darnos sus bendiciones. Pero esas bendiciones vienen a nosotros cuando nosotros también somos fieles en practicar su palabra. Cuando nosotros nos esforzamos en llevar a cabo esto que Dios nos está pidiendo. Por eso te invito a que esta lección divina que acabamos de aprender o que estamos aprendiendo a realizar, pues no la echemos en saco roto, sino que te propongas todos los días meditar algún texto bíblico. Hay guías, ¿verdad?, que se venden donde vienen las lecturas diarias que tú puedes buscarlas en la Biblia. Están también los misales que, bueno, podemos de ahí tomar la lectura, pero hacer nuestra propia reflexión. Aprender nosotros mismos a orar con la palabra de Dios. Hacer una lección divina. Vamos entonces a recordar un poquito qué es lo que hemos visto a lo largo de este tema. Recordar que, bueno, la lección que se nos está dando a conocer aquí, o el método que se nos está dando a conocer en este curso bíblico, es uno de los muchos que existen y, bueno, que consta de cinco pasos. Comenzando, dijimos, del paso cero, que nos invita a hacer un silencio exterior, pero también interior, para disponernos. Después, entonces, vamos a elegir el texto bíblico que queremos utilizar para nuestra lección divina. Y entonces vamos a realizar el primer paso, que es la lectura. Que en este caso yo les pedí que hagamos tres lecturas de ese mismo texto. Una primera lectura, lenta y pausada, donde yo me meta al texto y comience a descubrir qué es lo que está diciendo el texto. Una segunda lectura, donde yo voy a subrayar aquellas ideas que llamen más mi atención. Y una tercera lectura, donde solamente voy a repasar lo que he subrayado. De manera que estas tres lecturas, al final me dejen la idea clara de qué trata el texto. Sin que yo tenga que releer, tengo que tener en mi mentecita ya la idea de qué trata el texto. Y entonces pasamos al segundo paso, que sería la meditación. Que es esa acción de yo repasar en mi mente, y en mi mente, y en mi mente, ese texto. De manera que yo me pregunte a mí mismo, qué me quiere decir Dios a mí, a través de este texto. Si yo al final de la meditación, ya tengo claro, qué me dice Dios a mí, qué me está pidiendo Dios, entonces automáticamente voy a dar el tercer paso, que es la oración. Una verdadera meditación me tiene que llevar a orar. Y en esa oración, todo aquello que surja espontáneo en mí, para decirle a Dios, estoy invitado a escribirlo. Para que en otro momento, esa oración me pueda animar, y me pueda ayudar a descubrir lo que ya Dios me había dicho. Y después de la oración, entonces viene el cuarto paso, que es contemplar mi vida. Contemplar mi realidad, contemplar mis relaciones con los demás, para descubrir dónde yo tengo que practicar ese texto. Eso que Dios me pidió, eso que yo me di cuenta que Dios me estaba diciendo, dónde lo tengo que aplicar. Y entonces, así surge el quinto paso, que es la acción. Y en esta acción, pues es, como nos ha dicho Santiago, practicar la palabra de Dios. Practicarla de tal manera que yo experimente la felicidad a la que Dios me llama a través de la práctica de su palabra. Todos los que de alguna manera hemos perseverado en el camino del Señor, yo creo que ha sido un poco, por el esfuerzo que hemos hecho, de ir practicando aquello que Dios nos va pidiendo. No, no importa aquí lo mucho o lo poco que hagas, sino que realmente sea la voluntad de Dios. Sea que me cueste mucho, sea que me cueste poco, pero aquí lo importante es que la gracia de Dios nos va ayudando a experimentar la alegría de conocer su palabra. Ojalá, hermanos, que todos nos propongamos practicar esta forma de orar, que es la lección divina, que es con la misma palabra de Dios, que nos lo propongamos hacer todos los días. Si nosotros nos damos cuenta, hay acciones que hacemos todos los días y que a veces no nos traen ningún beneficio, ¿verdad? Hay gente que, no sé, se tira en el sofá dos horas, tres horas, descansar, a lo mejor dormir, a lo mejor un poco chatear, pero se nos va el tiempo sin darnos cuenta, ¿verdad? Y al final, quedamos más cansados, quedamos fastidiados, quedamos vacíos. Entonces, aquí lo importante es que nosotros hagamos esta acción de meditar la palabra de Dios a través de la lección divina y nos demos cuenta que trae más provecho para nuestra vida. A lo mejor restarle un poquito de tiempo al internet, a la televisión, a oír música, a perder el tiempo y poderla nosotros utilizar ese poco tiempo, utilizarlo en algo que yo les aseguro que va a cambiar nuestra vida, que ustedes van a experimentar mucha felicidad. Bueno, pero para que esto no quede solamente en palabras, los quiero invitar a que ustedes mismos comiencen ya a hacer una práctica de la lección divina. Y los voy a invitar a que lo hagan a través del texto que tomé de ejemplo al principio de este video, que es el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 36. Los voy a invitar a que ustedes busquen el texto ya en sus hogares con toda la calma del mundo, ustedes busquen el lugar más apropiado, vayan disponiendo el ambiente exterior y el ambiente interior para hacer esta lección divina. Vuelvo a repetir el texto, Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 36. Quiero compartirles que yo elegí este texto porque yo considero personalmente que es uno de los textos más fuertes que pueda encontrar uno dentro de la palabra de Dios. Una de las exigencias más grandes que Dios nos pide a quienes decimos creer en Él, que es nada más y nada menos que el amor a los enemigos. Para mí, este texto, cada vez que lo medito y cada vez que oro con Él, es un texto que me interpela demasiado porque tal vez no he tenido la experiencia, pero si algún día la tengo, creo que sería como la prueba de fuego, el que realmente uno ame a los enemigos, uno pueda amar a los enemigos, uno pueda amar a aquel que te ha hecho daño. Normalmente, pues nos gusta amar a quien nos ama, una persona te manda un mensajito de cariño, de atención y pues tú lo mandas a quienes quieres, ¿no? Y normalmente, pues ni nos gusta ver a lo mejor a quien nos cae mal o a quien nos ha hecho algo mal. Y pues el amor cristiano, la fe en Cristo Jesús, nos invita a ir más allá de nuestros gustos y nos invita sobre todo a amar a quien nos ha hecho mal. Ojalá, hermanos, que ustedes hagan la lección divina con este texto y puedan ver lo grande y lo maravilloso que es meditar la palabra de Dios, experimentar esa gracia especial. Antes de terminar con este video, quiero compartirles un ejemplo hablando de lo que ustedes van a experimentar a través de esta lección divina que van a hacer del texto de Lucas capítulo 6. Hablando de esto del amor a los enemigos, quiero compartirles esta anécdota. Se cuenta de un monje que allá encerrado en su convento, le pedía a Dios que le enseñara a ser santo. Señor, yo quiero ser santo, ayúdame a ser santo, era la oración del monje todos los días. Dios después de un tiempo que el monje pues estaba ahí como aferrado a Señor, quiero ser santo, Señor hazme santo. Dios le contesta un día y le dice, muy bien, te voy a dar las pautas para ser santo. Primero, deja tu convento y baja al pueblo, le dijo Dios. Bajas al pueblo y buscas la carnicería. Te sientas enfrente de la carnicería y observa al hombre que trabaja ahí. Pues ya va el monje muy obediente, ¿verdad? Busca al pueblo, busca la carnicería, se planta enfrente de la carnicería y comienza a ver al hombre que trabaja ahí. Y bueno, pues el hombre como buen carnicero, ¿verdad? Ustedes sabrán, pues utilizaba su lenguaje vulgar, pasaban las muchachas, les chiflaba, ¿verdad? Pasaban los amigos, los camaradas, decían malas palabras, los saludaba, ¿verdad? Y en fin. El monje se preguntaba, bueno, ¿qué tengo que aprender de este hombre? Pero Dios le decía, sigue ahí observando. Al final del día, cuando el hombre cierre su carnicería, te acercas a él y le dices que quieres ir a su casa con él. El monje entonces esperó pacientemente el momento que el hombre cerrara. El hombre cierra la carnicería y entonces el monje se acerca a él y le dice, hola buen hombre, quisiera ir contigo a tu casa. Y entonces el hombre le dice, muy bien, acompáñeme. Ya se van. El hombre no sabía por qué el monje quería ir a su casa, pero llegando a su casa, el hombre le dijo al monje, solamente le voy a pedir algo, que después de que yo haga lo que tengo que hacer, entonces yo lo podré atender a usted. Y el monje le dijo, muy bien, no hay ningún problema, yo te espero. Se sentó el monje en la sala de la casa del hombre, vio que el hombre entra a la cocina, pone a hacer un caldo, va y levanta a un hombre que está acostrado, lo baña, lo cambia, le tiende su cama limpia, lo vuelve a acostar, está allá el caldo, va por él, se lo da en la boca, poco a poco, aquel hombre. Y entonces ya cuando termina, va con el monje y le dice, muy bien, ahora dígame en qué le puedo servir. Y el monje le dice, oiga, qué bien que usted atiende a su papá de esta manera. Y el hombre le dijo, no, ese hombre que está ahí postrado no es mi papá, fue el hombre que mató a mi papá. Pero después quedó así y yo me he comprometido a cuidarlo. Es así como Dios le da la lección a este monje de lo que se necesita para ser santo. Se necesita ir más allá de nuestro egoísmo, más allá de nuestro amor propio o nuestro amor a los seres queridos. Y entonces como este hombre, tal vez hasta estar dispuesto a atender a aquel que nos ha hecho el daño más grande. Ojalá que aprendamos, hermanos, y que podamos ser valientes también y manifestar nuestra fe aún en los momentos más difíciles. Bueno, pues los invito a que nos pongamos bajo la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Y después de este compartir lo que es la lección divina, sea María quien nos acompañe a que podamos practicar esta forma de orar lo más constante que podamos en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, pues al terminar este tercer curso bíblico, Orar Evangelizando, esperemos poder compartir muy pronto con ustedes también nuestro cuarto curso bíblico, Evangelizar con los Sacramentos. Dios los bendiga. Dios los bendiga.